Este es un saludo para toda la gente de Ecuador, especialmente para José Luis Díaz, Soyli Puebla, Ecolant, Aloa Inbabura, Daniel y Gloria Quintero y Paula Pérez. En este momento que están ustedes pasando por una situación tan difícil como la de este terremoto terrible que ha destruido tantos lugares y que ha habido muertos, pues les decimos que desde México un abrazo muy solidario, muy fraterno de parte de todos los del Hijo del Rayo y seguramente de mucha gente que cree en el presidente Rafael Correa y que hemos estado siguiendo lo que está pasando allá desde el principio de que Correa llegó, que Mashi y Rafael llegó al poder y que sabemos que ese nivel de presidente va a sacar adelante a este país en este momento tan difícil que llena de dolor no solamente los corazones de ustedes, sino también los de nosotros. Así que a todas las ciudades allá les decimos que estamos con ustedes, que realmente nosotros los tenemos muy presentes todo el tiempo, que para ustedes pues deberíamos ojalá de tener mucho más comunicación, pero sí les decimos que son un ejemplo, nos inspira, su nación nos inspira y sabemos que van a enterrar a sus muertos, sabemos que van a volver a levantar sus ciudades y sabemos que ustedes van a seguir brillando como han brillado en estos años con Mashi y Rafael encabezando una lucha popular por la independencia y una identidad muy clara y fuerte de lo que ustedes son. Un saludo para todo Ecuador, Fuerza Ecuador, desde México, el Hijo del Rayo.